Va a ser mucho más sencillo. Bueno, listo, estamos iniciando nuestra presentación del día de hoy. Muy buenas noches, Lau, espero que te encuentres súper, súper, súper bien. Y como te comentaba hace un ratito, vamos a iniciar con las personas que se vayan agregando en automático aquí a nuestra charla del día de hoy, como todos los jueves. Bueno, pues como ya saben, yo soy Rosalba Márquez Pérez, soy comunicóloga, cosmiatra, maquillista. Me gusta siempre lo que es el desarrollo de la imagen, el mundo de la belleza, etc. Y he colaborado con muchas marcas de prestigio, muchas marcas de renombre, tanto de lo que es retail como lo que es multinivel y lo que es venta directa. En esta ocasión estamos aquí como cada jueves, 8 de la noche, hora Centro de México, para proporcionar temas de interés sobre nuestra marca, sobre nuestra querida marca DLG, con nuestros productos Ani Rey de Mónaco, que es la línea cosmética a la que nos enfocamos y nos dirigimos directamente cada jueves. Como saben, pues obviamente es una marca muy bonita, muy linda, de mucho prestigio y son fórmulas sensoriales que van a ayudar a despertar nuestros sentidos directamente, con combinaciones, texturas, aromas para todo tipo de piel y para todas las edades. Entonces esto es súper importante. Ahora, el conocimiento de nuestra piel tiene mucho que ver con la parte de cómo está configurado nuestra piel, ahora si valga la redundancia, que al final pues es todo nuestro cuerpo. Tenemos que saberla escuchar, tenemos que saber específicamente cómo se puede desarrollar y cuáles son sus falencias, cuáles son sus complicaciones, que de alguna manera pues nos puede gritar de auxilio, ayúdame, y a veces pues no sabemos escucharla, ¿no? Entonces, tenemos que saber que bueno, está compuesta por tres capas importantes. La primera que es la superficie de la piel, que es esta que está aquí arriba. Lo que ya sentimos, lo que ya tocamos, es la parte de la epidermis. En la parte media se concentran todo lo que son el colágeno y la elastina y en la parte más baja, que es la parte de la epidermis, es donde se generan las grasas, los lípidos y obviamente empieza a crecer todo lo que es el vello de nuestro cuerpo y hasta abajo se encuentran los músculos. Entonces es importante identificar cómo está constituida para ver de qué forma le podemos ayudar. Si bien es cierto que la parte donde nosotros vamos a trabajar únicamente es en la parte superficial de nuestra piel, es aquí donde vamos a aplicar nuestros productos y estos van a ayudar a la penetración y obviamente al mejor resultado de nuestra piel, ¿sale? Entonces vamos a empezar, permítanme un segundito. ¿Qué tal? Mil disculpas, mil disculpas, pero me estaban preguntando sobre el acceso a la plataforma y al curso. Bueno, entonces nos quedamos en la parte de la superficie que tenemos que saber qué es donde vamos a aplicar nuestros productos, donde empezamos a ver la regularización de lo que es la temperatura, el agua, la humedad, etcétera. Y tenemos que estar súper al pendiente de esta zona. Y por eso vamos a hablar el día de hoy de uno de los productos, si no creería yo que es el más importante, podría ser uno de los más importantes que se podría utilizar en el mundo de la cosmética. Y estoy hablando de las exfoliaciones. Nuestro producto de exfoliación luminosa se va a enfocar para toda edad, para cualquier tipo de piel. Entonces esto es bien importante porque lo podemos recomendar a todo el mundo. Aquí sí no importa si somos personas jóvenes, si somos intermedias, si somos maduras, al contrario, si somos una persona madura, pues mucho mejor porque esta parte de la renovación celular en nuestra piel se va haciendo más lenta, se va haciendo como más deteriorada y obviamente necesitamos a fuerzas algo que nos ayude a eliminar esta célula muerta. Y por eso tenemos a nuestro maravilloso tratamiento exfoliante, que es una revelación para la belleza y brillo de la piel. Esta exfoliación tiene una textura dorada y untuosa que se adapta a cualquier tipo de piel. Limpia el rostro suavemente y elimina células muertas gracias a la combinación de partículas de coridón y perlas cultivadas que ahorita vamos a hablar de sus activos. Y favorece una renovación epidermis, dando una totalmente luminosidad a la tex. Recupera el resplantor, el tono y la elasticidad de todo el rostro. Entonces es bien importante que todos relacionemos o todos hagamos una aplicación de un tratamiento exfoliante por lo menos una vez a la semana. Entonces es súper importante. Los activos que les comentaba hace un ratito son bien dedicados específicamente cada una de las situaciones que nos van a ayudar a favorecer la piel. Número uno, las partículas exfoliantes del coridón es una piedra preciosa, esta es totalmente cristalina y está hecha de óxido de aluminio. Estas partículas van a trabajar en el tallado de la piel, van a eliminar las impurezas de forma mecánica para que nosotros cuando estemos tallando y manipulando en el rostro, obviamente las células muertas se vayan desincrustando, haciendo un tipo de microdermoabrasión en la piel sin lastimarla porque se convertirían en partículas micro pequeñitas que no lastimarían mi pie. Entonces estas desprenden la mayor cantidad de células muertas de una forma mecánica, de una forma manual y me van a ayudar a recibir a cualquier producto que yo vaya a utilizar. En segundo lugar, estamos hablando de las perlas cultivadas. Estas se van a ayudar a renovar la epidermis de la piel. Es decir, una vez que yo ya retiré las células muertas con el coridón, llegan las perlas cultivadas, me ayudan a una regeneración celular más rápida y con eso mi piel se va a ver muchísimo más joven. Entonces esta es como una buena combinación. Pero si a esto le sumamos el extracto de granos de uva, estos contienen, la uva contiene alfa hidroxiácidos, que son los famosos ajas. Estos son ácidos frutales que lo que van a hacer es trabajar una exfoliación no de forma mecánica, sino de forma química. Es decir, como que van a ayudar a reblandecer todas las células muertas que mi piel ya no necesita en la superficie para que cuando yo haga la exfoliación mecánica, el coridón, estas partículas de perlas preciosas, se eliminen más rápido y ahí es donde entran las perlas cultivadas para una mayor regeneración. Entonces son tres activos maravillosos que van a ayudar a trabajar a que mi piel se mantenga limpia, se mantenga lisa, se vea muchísimo más joven y obviamente el resultado en la piel va a ser maravilloso. Y si yo me aplico un producto inmediatamente después, pues obviamente el resultado es más espectacular. Bueno, ¿cómo lo vamos a recomendar? Se recomienda, como les comenté hace un ratito, para todo el mundo. No importa la edad, no importa el tipo de cutis, cualquier persona lo puede utilizar. Solo lo que va a modificar es el tiempo, la continuidad que la vamos a poner. Es bien importante utilizarlo en la piel. Si es una piel que es normal, que no tiene ningún problema, que es una piel totalmente resistente, esta la podríamos aplicar solito, directo, y empezamos a manipular con movimientos circulares en todo el rostro. Si es una piel que de alguna manera es muy sensible, que con cualquier cosita se enrojece, una piel con acné, una piel rosácea, lo que debemos de hacer es humedecer la yema de los dedos, mojar mis deditos, con los que voy a trabajar y voy a manipular mi piel. De ahí comenzaríamos en forma circular a extender y a tallar el rostro, pero de esta forma no vamos a lastimar, sino todo lo contrario, va a trabajar de una forma suavecita para que no lleguemos a dañar todo lo que es nuestra piel. ¿Sale? Bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? Va a ser una o dos veces a la semana. Si es una piel de normal a seca, podemos utilizarlo dos veces a la semana. Si es una piel normal, se puede utilizar una vez a la semana. Si es una piel grasa, podemos utilizarlo dos veces a la semana. Entonces, ahí iríamos viendo de acuerdo a la necesidad de cada persona. ¿En qué momento de la rutina va a ir este punto de nuestro gommage? Pues en el punto número dos. Es lo primero que se hace después, bueno, iniciando un tratamiento. Obviamente, como siempre se los repito, la parte de la limpieza es súper importante. Una vez que ya limpiamos el rostro, desmaquillamos, limpia ojo, rostro, cuello, etcétera, que ya la piel está perfectamente limpia. Es ahí donde entra nuestro gommage Lumière, que es nuestro exfoliante estrella. Vamos a hacer una frotación, hacer un tallado en lo que es nuestra piel, aproximadamente dos, tres minutos, cinco minutos, de acuerdo a lo que resista la persona, porque también tiene mucho que ver de la sensación. Enseguida se aplica lo que es nuestra mascarilla, que se aplica en el momento o la que vayamos a usar. Inclusive nuestro maravilloso lifting intense y el resultado que nos va a dar va a ser espectacular. Entonces, se los recomiendo también. Después de ahí, bueno, aplicamos mascarilla de ojos. Si lo requerimos, eliminamos este momento de spa, como siempre digo. Se aplica tónico, suero, tratamiento de día, de noche, de ojos y un protector solar. Pero lo que es bien importante que sepan que este exfoliante, este gommage Lumière, se tiene que aplicar en la piel perfectamente limpia. ¿Listo? Bueno, entonces es un producto maravilloso. ¿Cuáles son sus beneficios, sus ventajas? Pues obviamente elimina células muertas, logra que la piel se vea limpia, se vea tonificada, previene el envejecimiento, ayuda a la circulación. La piel se nos va a ver rosadita, se nos va a ver fresca, se va a ver oxigenada. Renueva la piel y estimula la liberación de toxinas. Esto significa que no se nos van a incrustar en la piel partículas, ya sea de grasa, de impurezas o de toxinas en el rostro, incluso en el cuerpo, obviamente. Mejora la apariencia de la piel, dando un aspecto más uniforme y suave. ¿Qué significa? Que no nos va a despigmentar, no nos va a desmanchar, pero sí va a unificar el tono de la piel, porque obviamente estamos eliminando toda la suciedad que ya no le sirve al rostro, entonces se va a ver muchísimo más limpia. Es una buena aliada en la depilación, obviamente, porque si nosotros nos hacemos una depilación, ya sea con cera principalmente, o de forma manual con una pinza, cuando nosotros hacemos eso, la piel tiene un sistema de defensa que se llama queratinización, y entonces en automático obstruye el poro, del poro que sacamos como para protegerlo, y eso hace que en el crecimiento del siguiente vello que va a nacer sobre ese poro, se enquiste. Entonces al momento de enquistarse, se hace un borde terrible que se puede confundir con un barrito, y si nos los exprimimos, obviamente la piel la comenzamos a dañar, podemos causar otras afecciones. Entonces es bien importante que después de hacer una depilación, a la semana siguiente, siempre es importante darle continuidad con una exfoliación para estar manteniendo la piel, por eso se dice que es una muy buena aliada. Bueno, después cualquier otro producto de belleza que utilicemos, obviamente me va a dar un mejor resultado, porque la piel está perfectamente limpia, y obviamente el resultado de cualquier tratamiento que yo aplique, va a ser totalmente espectacular. Y obviamente es un gran aliado para la parte del bronceado. Si yo voy a salir de vacaciones, me voy a ir a la playita y me voy a ir a broncear, es importante que con antelación, unas dos semanas antes aproximadamente, estemos haciendo una serie de exfoliaciones continuas a nuestro rostro, por lo menos dos veces a la semana. De esta forma vamos a liberar el rostro de toxinas y de células muertas acumuladas ya de mucho tiempo, y cuando yo vaya a la playita, obviamente el bronceado que voy a tomar va a ser totalmente parejo, va a ser espectacular, y obviamente va a ser más duradero. Si no me exfolio antes de ir a playita o tomar el sol, obviamente lo que se va a hacer es una acumulación de pigmentos más oscuros y más claros en diversas partes del rostro o del cuerpo. Y es ahí cuando la piel queda manchada. Entonces es bien importante preparar con antelación un excelente bronceado. ¿Sale? Espero que les haya servido muchísimo estos consejos. El Gommage Lumiere para mí es un producto, como decimos, de la canasta básica, porque siempre lo debemos de tener, porque es un aliado perfecto para cualquier tratamiento que estemos utilizando. ¿Sale? Al final ya saben, comentarios, preguntas que tengan, al final lo vemos. Y bueno, vamos a hablar de otro producto que es un suerito, pero antes de entrar en materia de lo que es como tal el producto, debemos de saber que los sueros son activos muchísimo más intensos. Obviamente esto nos va a ayudar a que la combinación de un suero con la crema que yo me vaya a aplicar, hagan o repotencialicen esos activos y obviamente el resultado sea mayor. Los sueros como tal no se pueden aplicar solitos, siempre tienen que ir acompañados de un tratamiento hidratante justo arriba de ellos para obtener un mayor resultado. Y es aquí cuando entra nuestro maravilloso producto Odos Line, que es un producto espectacular que nos va a ayudar directamente a emparejar la piel, a dar un brillo perfecto, a dar una luminosidad. Bueno, vamos a enfocarnos a su definición. Para una piel satinada y sublimada es un aceite de belleza, su concentración de aceites biológicos muy valiosos y su asociación de calparaine, es un extracto de algas, le confiere las propiedades nutritivas, regeneradoras y revitalizantes, colaborando en la lucha contra el envejecimiento cutáneo. Tiene unos activos maravillosos, primero que nada la rosa mosqueta, que va a ayudar a trabajar en la regeneración celular y es muy muy amigable para lo que es aclarar la piel, aclarar las manchas. Aceite de avellana virgen, que es nutritivo y va a ayudar a controlar el exceso de sebo en la piel. Y el aceite de aguacate, que obviamente va a ayudar a trabajar directamente contra las arrugas y en una lucha de una regeneración celular completa. A esto le sumamos la esencia de mandarina, de limón, que son ácidos, que de alguna manera son ácidos naturales, que van a ayudar contra las impurezas de la piel, son revitalizantes, ayudan a la microcirculación sanguínea y obviamente aclaran también el tono de la tez. El calparaine, que es el alga antioxidante, que es la que me va a ayudar también a trabajar directamente con los radicales libres y aclarar la piel. Y por supuesto, el activo que va a ayudar a hacer que el producto sea untuoso, sea totalmente flexible y liso, es el hueso del baricoque, que es el que me va a ayudar a dar esplendor, flexibilidad y tonicidad a todo lo que es el rostro. Es un suerito que viene en una textura oleosa, es muy, muy suave, se utiliza de una forma moderada de acuerdo a los tipos de pieles. Si es una piel seca o normal, bueno, se recomienda utilizar una o dos gotas dependiendo toda la zona que se vaya a aplicar, si es el rostro, el cuello y el escote. Si es una piel mixta, yo lo recomiendo utilizar solamente una vez al día, ya sea por la mañana o por la noche. Si es una piel grasa, yo recomiendo utilizarlo por un periodo de unas, se aplica, se da un masaje, dos, tres horas y se retira para no ayudar a que finalmente genere más grasa en la piel. Entonces es totalmente variable de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro cliente. ¿En qué momento de nuestra rutina? Bueno, pues va a ser el momento número seis. Después de limpiar, hacer nuestro momento spa, se retira todo lo que son mascarillas, se aplica un tónico y el siguiente paso ya en la piel, aplica en un tratamiento que va a perdurar, es el suero facial, justo ahí es donde se va a aplicar. Se aplica de forma alisante, a que el producto penetre, enseguida se aplica la crema de día o de noche, y el producto de contorno de ojos según lo que estemos utilizando. Es bien importante que por ser un producto oleoso, es suave y debemos de calentar las manos un poquito antes de su aplicación, para que el producto me ayude a penetrar mucho mejor. Si tenemos el tiempo de activar directamente o estimular la piel con unas como pellizcados normales o con unos tocamientos rápidos en todo el rostro, esto nos va a ayudar a que lo despertemos, calentamos la yema de los dedos y comenzamos a extender de forma suave y con movimientos ascendentes del centro hacia afuera. Una vez que ya lo extendí en todo el rostro, vuelvo a calentar las yemas de los dedos y voy a presionar en toda mi piel para que el producto me ayude a tener una mayor penetración directamente en el rostro, en la piel. Es buenísimo, se lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener grandes beneficios. La piel mucho más clara, una piel joven, menos arrugas, una piel más hidratada y nutrida, ayuda a un equilibrio perfecto, mucho más suave, más lisa, menos impurezas, evita que la piel se oxide, esto es que obviamente se consideren manchas, va a tener más luz y va a ser mayormente flexible en cuanto al tono y las elasticidades. Entonces es un producto maravilloso que se lo recomiendo totalmente. Bueno, hasta aquí la parte de la explicación de nuestros dos productos, nuestro Gommage Lumiere y el producto Odosline, que es un activo rejuvenecedor que brinda luz. Ya saben, cualquier duda me pueden escribir directamente por WhatsApp, me pueden mandar un correíto o revisar los videos que subimos cada semana conforme a las capacitaciones. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que nos quiera hacer directamente con estos productos? Cuéntenme, las escucho. Pueden abrir sus micrófonos o nos pueden escribir con todo gusto. Hola, teacher. Hola, Jackie hermosa, ¿cómo te va? Bien, bien, ya nuevamente aquí en los Estados Unidos. Sí, hombre, ya supe que andabas de gira artística por otros lugares. Pero bueno, qué bueno que ya estás de vuelta, mi Jackie. Sí, teacher, si se pregunta qué te hago, yo sé que hay videos que subí al YouTube, estoy tratando de ingresar y compartir tus clases, especialmente las personas que son nuevas en el equipo, que quieren escuchar tus clases pasadas. Así es. ¿Lo encontramos así como aparece en este momentico en la foto, DLG en español? Así es, así tal cual, aparece DLG en español. Ok, ¿algún nombre en específico, una foto para poderlo yo guiar a ellos? Te mando ahorita, si quieres, por chat, la liga directa, para que se llene nada más la reenvíes, ¿te parece? Excelente, gracias, muchas gracias. Especialmente para el equipo que tenemos en la campaña. Eso, para que puedan entrenarte contigo. Perfecto, perfecto, mi Jackie, con gusto, ya sabes. Sale, te mando ahorita a la liga. Eso, suponía la pregunta de OC2LINE. Qué curiosidad que con ese producto. ¿Es recomendable usarlo en algún periodo específico, un mes sí, un mes no, o continuo? Ahí es buenísima la pregunta, Jackie. Dependiendo la piel, si es una piel de normal a seca, sí la puedes utilizar continuo, no hay ningún problema. Ojo, si lo utilizamos en el día, recordemos que contiene ácido de mandarina y de limón. Entonces, es bien importante utilizar un bloqueador solar. Si no vamos a utilizar un bloqueador solar, siempre lo recomiendo mejor utilizarlo por la noche y al siguiente día limpiar perfectamente el rostro y, bueno, utilizar lo que estemos acostumbrados a usar. Pero sí, no hay problema, lo podemos utilizar de forma continua. A excepción que seamos personas maduras y que de repente deseemos cambiar algún tratamiento para ir modificando la piel. A lo mejor un tratamiento de caviar, un tratamiento restirador o algo parecido. Sí podemos irlo alternando, ¿no? Sí se puede. Ok, correcto. Y si podemos utilizar los otros tres sueros en combinación con este mismo tiempo, o tú la y luego... A menos, a menos, Jackie, que se utilice uno por la mañana continuo y el otro diferente por la noche continuo. No aplicar más de tres sueros porque podemos congestionar la piel. Los sueros son activos muy concentrados que si nuestra piel no los puede tolerar, obviamente podemos causar irritaciones no fuertes o exceso de grasa que se enquiste en barritos o espinillas. Entonces, siempre máximo dos necesidades, ya sea uno de firmeza y uno aclarante o dependiendo las necesidades que tengamos. Gracias. Al contrario, al contrario a ti, hermosa. Bueno, chicos, por mi parte eso es todo. Les dejo... Perdón. Les deseo una lindísima noche, un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana, jueves ocho de la noche, en otra charla aquí por nuestro canal de DLG. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita noche. Chao. Gracias. Hasta luego. Bye, bye, Mari. Gracias. Cuídate mucho. Gracias a ti. Saludos a todas. Besos. Gracias. 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 Gracias.